Cindy Paola Caro es ama de casa y en sus palabras fue bendecida con una familia llena de amor. Junto con su esposo se ha esforzado por sacar cuatro hijos adelante, sin embargo, esta familia vivía en condiciones precarias que no le permitían prosperar. Mi casa donde vivía antes era de material y se mojaba, se metía el agua. Cuando llovía se metía el agua por el patio. Entonces, a raíz de eso, yo oí por una vecina que me dijo, no, ve, mete los papeles que van a dar una casa, unos apartamentos. Entonces, yo fui y los metí y salí favorecida en los apartamentos. Con la noticia de ser beneficiaria de las casas gratis de la urbanización Gardenias en Barranquilla, la ilusión de un futuro mejor invadió el corazón de Cindy y, por supuesto, el de su familia. Yo vine acá y yo no, o sea, sentí una alegría, una felicidad cuando yo llegué y el muchacho me mostró el baño, los cuartos, aquí está la cocina, este es su apartamento. Y él me entregó la llave, sentí una alegría, una felicidad. Es la primera vez que yo tengo algo propio, entonces por eso he huido mi casa como si fuera un tesoro. Estas viviendas son muy bonitas, muy agradables para el ser humano. El gobierno nacional tiene claro que el trabajo no termina con dar techos dignos. Es por esto que se construye infraestructura social como el megacolegio que hay junto a esta urbanización. Un espacio para el desarrollo integral de todos los niños y jóvenes de Gardenias. Yo me alegre de la construcción de ese megacolegio porque esa fue una idea buena, porque estaba en un punto donde uno llevaba a los niños y estaba aquí mismo, cerca, lo podía ir a buscarlo y ir a traerlo. ¿Cómo estuvo en el colegio hoy? Bien. ¿Qué hicieron hoy en el colegio? Jugando. ¿Y qué más? Haciendo también. Hay que estudiar para salir adelante. A mí Gardenias me ha abierto la puerta, significa para mí un progreso porque es para seguir avanzando, porque ya me dieron mi vivienda y quiero seguir avanzando más y criar a mis hijos. Junto con mi apartamento que me dieron y la verdad es que me siento muy aquí, muy agradable. La tranquilidad aquí es muy importante y no la cambio por nada. Aquí en Gardenias me siento segura, he conocido muy buenos vecinos, son muy amigables, cariñosos y son excelentes vecinos conmigo, con mi familia. Definitivamente yo le agradezco al gobierno por este gran regalo que me dio a mí y a mi familia.